Como les decía, el objetivo es fomentar el conocimiento y la visita a los espacios naturales. Saben ustedes que al estar inmersa en un proyecto ITI, el objetivo es fomentar la economía que se genera en base a determinados proyectos. Y en este caso entendemos que con el turismo de fotografía de la naturaleza, pues estamos venciendo la estacionalidad y por supuesto estamos generando la economía correspondiente que se genera.